Jesús, ¿Quién eres tú? Jesús, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Uda, dad al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, ¿Quién eres tú? Jesús, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú, dudas, pas al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, ¿Quién eres tú? Jesús, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Jesús, tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Jesús, tan pobre al nacer. Jesús, tan pobre al nacer. Jesús, tan pobre al nacer. Jesús, tan pobre al nacer.